...dando vueltas, El infinito en un cumpo de Irene Vallejo, una zaragozana, que escribe muy bien. Y es una especie de libro histórico, pero narrado de una manera excelente, no tiene competencia, hay una parte en la que ella va haciendo la historia, a su manera, la historia del libro, del objeto, del libro. Y en una parte comienza a hacer una relación, relaciona al poder que tienen hoy día las materias primas que se utilizan para estas pantallas sensibles, estas cositas, y que quien tiene esa materia prima, quien produce esa materia prima, tiene el poder, porque si bien lo fabrican los chinos, pero ese país, esa nación, o esas naciones que tengan esa materia prima, de alguna manera someten a la producción de celulares, o de cualquier otra pantalla. Hace esa comparación, pone ese ejemplo, y ahí se va a 6.000 años atrás. Y habla del papiro. Y del papiro como portador del conocimiento. Sitúa, toda su historia está situada en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría. Pero va a la materia prima papiro. Ese sacaba de un junco, que nacía en el río Nilo. Nada más que hay. La orilla es el Nilo. Por ende, Alejandría tenía el monopolio de esa materia prima. Y vendía no solamente para Alejandría, sino que vendía papiro ya elaborado, ya el rollo hecho. Se han encontrado rollos hasta 16 metros de largo, ¿no? Iban pegando las hojas, lo dicen, lo pegaban con harina y agua, e iban haciendo grandes rollos, bien, y dijeron ese, blanco, para que después, el sabio, o el investigador, o el científico de aquel momento, lo llenara, lo escribiera. Le vendía papiros a otro lugar muy importante, que es Pérgamo, o que era Pérgamo, en la actual Turquía. No recuerdo el nombre del rey ahora. Ah, sí. No lo recuerdo, nombre raro. Y era ya la época de Ptolomeo V, no sé qué. Y en Pérgamo, estaban construyendo una biblioteca como la de Alejandría. El tema es que, estaba conquistiendo, porque no eran bibliotecas como las entendemos hoy. Eran casi universidades o centros de investigación, ¿sí? El MIT, el Massachusetts, el Michigan. O sea, era eso. Ahí está el polo del conocimiento, contrataban a sabios y los ponían ahí a leer. Los rollos que tenían, para que desarrollen sus teorías y puedan aplicarlas a cuestiones, a inventos y a cosas que estaban desarrollando. O sea, que no era solamente una biblioteca, un lugar donde guardaban rollos. Y en Pérgamo empieza a surgir esta nueva escuela, esta nueva biblioteca que se veía potente. Los papiros eran de Alejandría. Entonces Alejandría dijo, no, pará, te corto rollos. No te vendo más papiros. No te vendo más para que hagas las pantallas de celulares. ¿Sí? Lo mismo, seis mil años atrás. Fue así que se encontró Pérgamo con un problema. Bueno, ¿cómo seguimos adelante con este proyecto si no tenemos papiros para producir, para el conocimiento que estamos acá desarrollando? Meternos en libros. Porque no había manera de ponerlo en otro lugar. Entonces lo que hacen es llamar a sus sabios, a su gente, a sus científicos, y empezaron a investigar. Y encontraron que había un chango por allá de lo lejos, en las afueras de Pérgamo, que tenía ovejas y que con el cuero de la oveja los tensaban, no sé, con unos clavos, no sé con qué. Los tensaban, los estiraban, los mojaban, los secaban, los cepillaban, le daban, le daban, le daban y hacía un producto finito, blanquecino y maleable fácilmente. Y el chango les mostró, mirá, yo hago esto, ¿y esto para qué servirá? Y bueno, escribimos acá. Entonces hicieron pequeñas hojas del cuero, trabajado durante meses para lograr. Y esas hojas dijeron, bueno, escribiremos acá y ¿cómo hacemos? Pero tiene que ser rollo. Y ahí fue, ¿qué anda? ¿Sabes a qué se le ocurrió? Una hoja arriba de la otra, cocida. ¿Sí? Y esas hojas de cuero, trabajado y cocidas, se lo llamó pergaminos, porque venían de Pérgamo. Y qué cosa rara, ¿no? Porque por querer detentar el poder del papino y no vendérselo a Pérgamo, surgió esto, esta forma de leer, ¿sí? Esta forma de guardar datos, que no es más en rollo. ¿Sí? Había que usar las dos manos para leer con el rollo. Una iba desenrollando y la otra enrollando. Y ahí surge este cambio. Por eso decía, cuando antes hablaban del, o hablábamos de esto, de detentar el poder, ¿sí? De, cuando nosotros nos sentimos dominados, nos sentimos, si hacemos algo por cambiar el mundo, y hablábamos de la tecnología, del uso de la tecnología, si somos conscientes o no, si elegimos usar la tecnología o no. Bueno, esto mismo pasó hace seis mil años. Y seguramente fue pasando siempre, con distintas cuestiones. Traigo esto del libro porque es justo aquí en el caso, ¿no? Y esa parte de mi debilidad. Pasando ahora, hay un cachito saliendo de esto que agregué acá, eso del pergamino. Han, aclaro que yo como profe de literatura, siempre me voy a volcar más sobre la literatura, porque en definitiva es la ciencia que domina a la filosofía. Lo lamento profundamente, pero Han, en la sociedad del cansancio, tuvo que utilizar varios ejemplos de la literatura. Nietzsche estaría de fondo. ¿Seguro? Están seguramente. Federico. Entonces. Tenía una manicomia. ¿Eh? Tenía una manicomia, digo. ¿Puedo decir? Claro, claro. Y bueno. Eran los avatares. Tanta literatura. Quiero ver, bueno. Entonces, hay un ejemplo muy claro que Han usa, ¿sí? En la sociedad del cansancio, le dedico un capítulo, usando este ejemplo de la literatura, que es el caso de Buckleby, ¿sí? El estudiante, de Herman Melby. Si yo digo preferiría no hacerlo, ¿a ustedes le remite eso? Sí, claramente. Claramente. Entonces, casi siempre, creo que en algún punto preferiríamos no hacerlo. No sé qué, pero preferiríamos no hacerlo. Bueno, resumo rápidamente para los que no, no, por ahí no, 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 no leyeron la, esta pequeña novela. Buckleby es un escribiente, una manuense, ¿sí? Alguien que se dedica a copiar los escritos originales de un buffet de abogados que lo que hacen cuando están, no sé, engordando un expediente, guardan una copia, o la copia esa después la usan para mandársela no sé a quién, entonces tienen a ese empleado, a ese manuense, a ese escribiente, que es el que va pasando del original, ¿sí? Va copiando. Es un aburro. ¿Sí? Este buffet de abogados tiene tres escribientes que están todo el día pasando. Nueva York, ¿sí? En Wall Street, mediados del siglo pasado, del siglo XIX, perdón. Están ahí escribiendo. Es el aburro de ellos, ya está. Contratan a uno nuevo. Y es este muchacho barrio aquí. Hay que aclarar que quien cuenta la historia es el jefe, o sea, el patrón, vamos a decir, el abogado patrón que dirige a estos muchachitos que están ahí, ¿sí? Y lo cuenta tiempo después, y se está recordando. Y él lamenta no poder dar muchos datos de barrio, porque no tiene muchos datos. ¿Sí? Solamente cuenta que era un tipo muy aplicado, muy eficiente en su trabajo, y que le daba los papeles para hacer una copia y ya estaba haciendo el ad-proco en su escritorio, se lo entregaba, perfecto, no había fallas, porque de dónde puede haber fallas, puede haber errores en la copia. ¿No? Este laburado, barrio. Hasta que en un momento empieza a fallar, empieza a delegar o a no hacer algún trabajo, entonces el jefe le dice, escuchame, barrio. Haceme la copiaza, por favor, que la necesito. Entonces, barrio, y simplemente, muy educado, contesta, preferiría no hacerlo. O sea, obviamente los compañeros de nosotros de escritorio levantan la cabeza y nos miran, y dicen, este está loco. Bueno, barrio, escúchame. Hacelo, está bien, para hoy no, hacelo para mañana. Preferiría no hacerlo. Acá hay una cuestión, y es que, ¿qué haría nosotros en nuestro laburo? ¿Sí? Tenemos quizás alguien arriba nuestro, ¿no? En la organización laboral, en cualquier... Tenemos alguien que está por encima de nosotros. ¿Qué pasa si le dice, che, vas a comprar acá a la esquina cigarrillos, ya que vas a salir? ¿Vos le contestarías? ¿Preferiría no hacerlo? Bueno, habría que probarlo. Porque... A ver, porque el vez que dice, no, nos están mirando. Y acá está el tema, acá está el punto. Barleby no se niega. Simplemente él dice que preferiría no hacerlo. En ningún momento se niega. Si le habla en potencial. Acá hay una cuestión, y es que, obviamente lo voy a hacer más corto, ¿no? Pero Barleby empieza a negarse a copiar. Luego se va a negar ante su jefe. Y su jefe, aclaro esto, el jefe en un punto le tiene como cierta estima. Dice, pará, algo le debe pasar a este muchacho, ¿viste? Y los compañeros de la hora le dicen, pará, ya, sacálo de acá. Nos hace laburar más a nosotros. Claro, porque lo que no hacía Barleby lo tenía que hacer a nosotros. Sacálo, ¿viste? No, esperen, porque por ahí, ¿viste? Dice, yo, lo que le debe pasar. Pero Barleby primero se niega a hacer su trabajo, propiamente dicho. Y después comienza a negarse a otras cuestiones, ¿sí? Él le dice, bueno, está bien, debe estar cansado de estar podrido, de estar copiando cosas. Anda a la... a Correos, ¿sí? A la oficina de Correos y trae, fíjate, si hay una carta, trae él. Preferiría no hacerlo. Bueno, Barleby, escúchame. Ponete en aquel cubículo, ahí, cambiate de lugar a aquel lugar. Preferiría no hacerlo. Se los estoy resumiendo, ¿no? Y así va pasando hasta que cada vez él prefiere no hacer más cosas, ¿sí? Se va como cerrando. Él se va cerrando hasta que preferiría no comer. Se niega, simplemente preferiría no comer y no come. Él fue bajando su dieta también, fue cambiando de una dieta, él tenía una monodieta. Ahora no recuerdo, pero comía, no sé, como unos bocaditos, como los bizcochitos, comía una cosa así. Y cada vez fue comiendo menos y cada vez fue comiendo, hasta que deja de comer, ¿sí? Y lo descubren muerto. ¿Qué tiene que ver con Han todo esto, no? Han lo incorpora en uno de sus capítulos. Por eso, claro. Él lo incorpora como un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está, Barlow y se va llegando prácticamente a vivir, o sea, él directamente no quiere, está agotado. O sea, lo dice Han, es el ejemplo más claro del agotamiento, ¿sí? Él llegó, él, y después al final, el cuento, el cuento de la novela, el cuento largo, novela corta, no se había que ver. Él al final, el jefe, al final, cuenta lo que no cuenta al principio, ¿sí? Da una pequeña pista de dónde venía Barlow, ¿sí? Y Barlow venía de trabajar temporariamente, trabajó en lo que en aquel momento se llamaba, en Estados Unidos, la Deep Letter Office, ¿sí? La oficina de correos donde caen las letras muertas, las cartas muertas, ¿sí? Estas son esas cartas que, o no encontrán el destinatario, o estaba mal escrito el destinatario, a veces vuelven, y quedan ahí en la oficina, nadie las reclama, y quedan ahí, se van juntando pilas de cartas que nadie leyó, ¿sí? Están cerradas que nadie leyó. Y él trabajó clasificando eso, aparentemente. Tampoco lo tiene muy en claro. Entonces, ahí uno saca la conclusión que Barlow venía fue de a poco, ¿sí? Porque su trabajo se lo pedía, esto de estar rindiendo todos los días, ¿sí? Autoexplotándose, porque él estaba en ese trabajo y estaba rindiendo de una manera extrema, llegando al punto de agotarse. Entonces, cada vez iba como cerrando pequeñas puertas, ¿sí? A todo lo que tenía que hacer en su labor diaria. Barlow se va cerrando y se va como consumiendo, ¿sí? Se va, no quiero decir la palabra negando, ¿sí? Se va consumiendo y se va cerrando a todas las posibilidades de vivir, ¿sí? Y termina muriendo. No solamente utiliza Han este ejemplo de Barlow, ¿sí? Como para mostrar esto del paso del... Cuando habla de negatividad... Ayúdame. Cuando habla de negatividad y pasa, él habla y dice que pasa... A la violencia de la sociedad. A la violencia de la sociedad. Gracias. Es bueno tener a un Bon Joanne cerca, porque siempre me trae... Me trae... Bueno, no siempre, perdón. Entonces, hay un ejemplo que lo trae a colación, que también tiene que ver con la literatura, que es de Kafka. Hay un pequeño relato de Kafka, que es el artista del hambre, ¿sí? Y acá un poco lo usa Han como para reforzar esta idea de Barlow, ¿sí? De preferiría no hacerlo, hasta en que deja de vivir. El artista del hambre, siglo XIX también, y quizás habrá llegado hasta principios del siglo XX, Estos circos que andaban dando vueltas, tenían estos fenómenos, ¿sí? Estas cosas raras, y lo habrán leído, habrán visto alguna película, la mujer barbuda, el hombre bala, y qué sé yo, todas estas cosas, ¿sí? Que también forman parte también de la literatura y del cine, ¿no? No sé si fue tan real todo, aunque hubo algunos casos, pero entre estos fenómenos que circulaban estos circos rarísimos, llenos de frikis, aparecía el artista del hambre, que era...